Ay 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 cerveza Ay 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 nubo Ay 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 gran mierda alla pila de plomo y a rompio esta cabeza que tu anda con coros que dammo bebe en cerveza Alla pila de plomo y a rompio esta cabeza alla pila de plomo y a rompio esta cabeza ¡Ay gran mierda! ¡Ay gran mierda! Tú andas con coros que da mamá en cerveza ¡Ay gran mierda! 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 Que tú andas laqueado de los pies a la cabeza Que tiene una ginga que te manda tu remesa ¡Ay gran mierda! A mí no me interesa ¿A quién le importa que tú te diste un humo? Que explota la moe Que explota tu... Jination... ¿Qué, que, que... ¿Qué tú has dado fila de plomo? Y ha rompido hasta cabeza ¡Ay gran mierda! ¡Ay gran mierda! Tú andas con coros que da mamá en cerveza ¡Ay gran mierda! ¿Qué tú has dado fila de plomo? ¡ laws... ¡Ay gran mierda! Vin Staan... ¡Ah gran mierda! Ay gran mierda, ay gran mierda, que tu anda la kiaos, que tu anda la kiaos, que tu anda la kiaos, que tu anda la kiaos. Ay gran mierda, ay gran mierda, que tu esta bebiendo, que tu esta matando, ay gran mierda, no esta faturando, des el bulbo deja la bulla, me mancando con la eva tuya, mientras tu me tira puya. Que si me hiciste una cerveza Que mangaste un tubo Que bajaron con velita Que tú andas la que aos Que tú andas la que aos Que tú andas la que aos La gente bacana Michael Zoloro y El Pastor Failo en estudio, DJ Patio Blasol produciendo Michael Zoloro El sofocador, no bulto ¡Ay, gran mierda!